A tan solo minutos de comenzar el segundo tiempo, nos encontramos con Marcelo de Dios es Amor. ¿Cómo estás? Muy buena, muy buen día. Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y nada, estamos empatando y ojalá que el segundo tiempo nos lleve una victoria. ¿Y en cuánto tiempo ya jugando fútbol? Ya voy desde mis 13 años jugaba ahí en Guarnes. Yo soy guarneño y bueno, ahí me inicié en la juvenil de por hoy. ¿Cuál es tu sueño en tu carrera futbolística? Bueno, mi sueño es ser un jugador profesional al que todos admiren y uno de mis grandes equipos que quisiera jugar es en la Juve. ¿Algún jugador boliviano al que admires? Marcelo Martín, como yo. Muy bien. ¿Querés aprovechar para mandar un saludo a toda esa gente que te está viendo? Bueno, un saludo a mi familia, a mi novia que se llama Belén. Saludos a ella, a su familia también y a mis amigos. Muy bien. ¿Cómo ves el apoyo que da Fútbol Connect al fútbol juvenil? Bueno, me parece muy bien porque así la gente nos conoce y ustedes transmiten ese talento que nosotros tenemos. ¿Crees que hace falta un poco más este tipo de cobertura? Sí, sí. Porque hay muchos talentos que se pierden en los barrios y gracias. Bueno, Marcelo, muy bien. Muchas gracias más bien a vos. Y bueno, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, donde nos vas a encontrar como Fútbol Connect. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.